a ver pancho donde estamos en la hacienda de Valle de San Antonio de cuantos años estamos hablando aquí 300 años más o menos 300 años si quieres ahorita pasamos para creer lo que era la como esta para allá roca vamos a enseñar ahorita estamos llegando un poquito tarde pero vamos a enseñar un poquito de esta hacienda yo pienso que esta vez no vamos a pasar pero para la otra les voy a traer el drone para que puedan ver pero deja les doy un vistazo de como se ve bonito por acá miren nomás una preciosidad un paisaje muy bonito para disfrutar para que aquí los disfruten igual que nosotros por acá bueno pues vinimos esta vez nomás a dar una vueltecita para que disfruten para la otra vez ya les les presentamos el reportaje adentro y todo algo más fregón con el drone que no se nos olvide estamos para la otra y y